Saludos, en este tutorial se les presentará cómo cambiar el editor de texto en la plataforma Moodle. Este editor nos brinda otras herramientas de edición, como por ejemplo, nos permite crear tablas con formato, colores, entre otras opciones. Para esto, usted debe seleccionar la opción de preferencia que se encuentra en el menú de usuario. Luego, debe seleccionar configuración de editor. La plataforma, de manera predeterminada, tiene el editor de texto por defecto. En esta ocasión, usted seleccionará el editor TINI-MCE-HTML y selecciona Guardar. Para verificar que el editor cambió, puede seleccionar cualquiera de los recursos o actividades que le permita escribir. En esta ocasión, yo voy a seleccionar un curso. Voy a seleccionar la opción de editar y van a poder observar que cambió el editor de texto. En el próximo videotutorial, explicaremos el editor y sus partes.